Nathalie Duber, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contando las que se gesta en la localidad, una nueva propuesta de fútbol, intercambio de experiencias y por supuesto, integración entre gremios. Se realiza por primera vez en Sonson un torneo de fútbol de los diferentes gremios del municipio. La Dirección de Deportes Municipal organiza este certamen para fomentar la integración, el sano esparcimiento y el cuidado de la salud en la población. Acá nos da la idea de hacer un torneo por gremios o por instituciones, lo que son mototaxistas, taxistas, carniceros, gente del comercio, Universidad de Antioquia, INPEC, en fin, todas estas entidades y logramos tener una aceptación muy importante acá en nuestro municipio. Tenemos en el momento 24 equipos participando en dos grupos de 12 cada uno, donde desafortunadamente nos tocó dejar gente por fuera, pero no podíamos dejar entrar más porque no nos daba el torneo para el año. Ha tenido muy buena aceptación, es de vital importancia este torneo, creo que en este año tan importante que necesitamos más gente haciendo actividad física y deporte. Y vemos toda la noche acá en nuestro coliseo, que por este torneo está llegando más gente, tanto a hacer la práctica deportiva como a visitar también los escenarios deportivos. La sana convivencia ha sido uno de los elementos más importantes de esta competencia, el compartir entre amigos la premisa fundamental. Excelente, muy bueno que está este torneo, primera vez que se hace entre los gremios, que solamente es la gente que pertenezca al gremio. Excelente y el espacio de las noches aprovechando la cancha está súper bueno. Me gusta mucho porque nos divertimos, es deporte para nosotros, muy bueno jugarlo en paz porque esto es algo bueno y se divierte uno jugando porque es una competencia que sea sana y es muy frutísima para nosotros. Y es precisamente la generación de paz un elemento primordial del certamen. La Policía Nacional presente en el torneo señala esta importancia. Sí, realmente es un espacio que valoramos mucho, toda vez que nosotros como fuerza pública en este escenario podemos departir con la comunidad, con jóvenes de los diferentes barrios, de los diferentes gremios y todo es en amistad y así estrechar esos vínculos entre la institución y la comunidad sonzoneña. Se invita a la comunidad para que acompañe el torneo que se disputa en la cancha sintética, desde las 6 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes. Gracias. Gracias.